Bonito y feliz cumpleaños al hombre más especial, bondadoso y trabajador del mundo, el Pollo Brito. Te quiero muchísimo y por supuesto, junto al príncipe consentido de portadas, Víctor Moreno. Qué bonito momento, felicidades, Pollo. Te queremos, Pollo. Muy bien, muy bien. Aplausos para el Pollo. Y el día de hoy, con Mariel, es el momento de presentarles cómo nos acercamos a hacer la Navidad. Nada mejor que ir probando esas cosas que nos recuerdan esos bellísimos momentos que compartimos en familia. Por eso proponemos unas empanadas navideñas. Exactamente, empanadas como que con el relleno de la yaca, del pan de jamón. Sí, la idea es como, es cocinar obviamente algo que tiene que ver con el recuerdo y con la memoria. Entonces tenemos uvas pasas, jamón, aceitunas, que si sumas estas tres ya es el sabor que recordamos del pan de jamón. Pero también tenemos almendras, pimentón asado, que también son ingredientes perfectos que van en los bollitos o van en la yaca. Entonces, con las masas fáciles, tomando en cuenta la rapidez con el tiempo que vivimos hoy, una manera de ir acercándose a la Navidad es ir mezclando estas cositas y hacer un guiso o hacer un relleno dentro de la empanada. También ustedes pueden hacer, por ejemplo, en casa, si les sobra pernil, igual picar el pernil y mezclarlo con esto. Puede ser con carne, pollo. Perfecto. Y bueno, también tuvimos una idea magnífica hace rato, que fue por ponerle, por ejemplo, orejones, también frutos secos de otro tipo. Pueden estar muy bien ese tipo de ingredientes para estas empanadas navideñas, porque lo que queremos justamente es que ustedes puedan irse acercando a Navidad de una manera muy rápida y muy fácil. Y sobre todo, por ejemplo, si se van a la playa y no tienen cerca una panadería para conseguir un pan de jamón y necesitan ese sabor navideño, aquí lo tienen. Ahí tienen de todo, Príncipe. Aparte que esto es harina de trigo, pero también se puede hacer con harina pan. Sí, es perfecto. Serían empanadas. Bueno, eso sería una cosa soñada. Obviamente yo propongo esta masa fácil. Es una yaca frita. Es una yaca. Exactamente. Si se ponen a ver, proponemos la masa fácil por un tema de tiempo, pero si ustedes tienen la masa de harina de maíz, pues puede quedar perfecto. Como ven, estoy picando el jamón en este caso y Osmariel me va a ir pasando el pimentón, las aceitunas. Y en pantalla también podemos apreciar todos los ingredientes que necesitan para preparar estas ricas empanadas navideñas. Exactamente. Bueno, hay una cosa interesante. Yo no le puse picante, pero hace falta que le pongan su toquecito de picante a este tipo de preparaciones porque como son fritas, con ají van muy bien y por qué no, con algún tipo de bebida espirituosa en Navidad, con responsabilidad puede funcionar muy bien. ¿Qué voy a hacer? El jamón, pimentón, que no le pongo la piel. Voy a poner también un poquito de ají picante si quieren en este caso. Las aceitunas que también tienen un poquito de pimentón. Y me vas a pasar, Osmariel, por favor, las uvas pasas. Perfecto. Y las almendras que tenemos allá, ¿ok? Son almendras fileteadas más no tostadas. No, para que justamente, para no freírlas, sino que tengan el sabor como un poquito original. Igual pueden tostarse, pueden ponerse en nueces. Y si ustedes están, por ejemplo, en el oriente del país o, sí, por qué no, pueden utilizar el meréque. El meréque me encanta. Le aporta como que lo crocante, ¿no? Exactamente. El fruto seco. Pero como ven, señores, esto es el relleno de nuestras empanadas navideñas. Ajá. Y, obviamente, como les he dicho, pueden ponerle también un poquito de picante. Así es. Y si ahorita empanadas navideñas, porque huele a Navidad. Eso es correcto. Eso es lo más importante, que nos vayamos acercando a los momentos gratos de la Navidad y veamos soluciones rápidas, sencillas y sabrosas con nuestros sabores navideños. Como ven, tenemos nuestra mezcla acá, que tiene aceitunas, uvas pasas, el jamón, las almendras. Sí. Y aceitunas uvas pasas y pimentón. Una combinación de sabores explosivos. Exactamente. Dulce. Dulce. El saladito de la aceituna. Y la presencia del jamón, que es deliciosa y muy sano en este caso. Como ven, voy a doblar la empanada y, justamente, para recordar a las abuelas, nada mejor que un quiebre de muñeca con el tenedor para cerrarlas de esta manera. A mí me parece esta receta muy rica, sencilla y, como les dije, si les sobró pavo navideño, si les sobró pernil, es perfecto el día siguiente que ustedes puedan mezclarlo con estos sabores. Y ponerlos perfectamente en, pues, la mesa del día siguiente, 31, ¿por qué no? Primero. Rico, puede servir para un desayuno. Y hasta el día de reyes. Y quien se come una yaca en la mañana, ¿no? Bueno, yo me la como en la mañana, pero... Esto es una buena, es una buena técnica, una buena opción, ¿no? Es perfecta. Y dato curioso, para servir estas empanadas navideñas, que puedan servirlas con la nata coreana o el suero. Muy bien, Osmariel, qué bien. A ver, te ayudo, príncipe. Muy bien, con cuidadito. Como ven, acuérdense que el aceite, cuando tiene buena temperatura, no tenemos que preocuparnos por el tema del exceso de grasa, porque justamente se fríen las empanadas y quedan, como ven, crujientes. Doraditas, ricas. Y sabrosas, nuestras empanadas navideñas. Así es, y se los olvidó tomar nota de los ingredientes y preparación de esta receta, visiten nuestra página web www.benevision.com, sección portadas, y ahí van a encontrar el paso a paso para que realicen estas ricas empanadas navideñas. Muy bien. A ver, príncipe. Bueno, vamos a esperar estas que están más calenticas, ¿te parece? Yo creo que sí, ¿verdad? Muy bien. Como caliente, mejor. Yo creo que siempre las empanadas cuando están calenticas son mucho más sabrosas. Divina. ¿Le podemos colocar un aderezo adicional? Como les digo, los bollos y las hallacas en la mañana se comen con nata, con suero picante. Estas pastelitos son perfectas, o estas empanadas son perfectas, con un poquito de picante o suero. Así es, ya está lista, está bastante doradita. Sí, señora. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en hacer estas ricas empanadas? Como ves, tres minutos. Rapidísimo, fácil, nutritivo, económico, así que tienen que hacerla en casa. Bueno, yo me voy a comer la empanada en el corte. Que ya viene, ya viene. Y por lo tanto seguimos con el mexicanito farandulero en Puro Picante. Adelante. Muy bien.